Recorrimos las calles de Medellín en busca de creatividad y la verdad que nos sorprendió lo que encontramos. Escogimos 18 actos que audicionaron a Kant y obvio, nos emocionamos con lo que vimos. Los mentores escogieron cuatro talentos cada uno para conquistar la gran carta. Todos tenemos una historia o una persona por qué darla toda. Sofía piensa que tiene una mamá muy diferente a las demás porque soy mamá malabarista. Mi mamá y mi hermanito, que están en Venezuela obviamente, cada vez que tengo que competir y que bueno, tengo que darle a todo porque sé que ellos me van a ver por televisión y se van a sentir muy orgullosos de mí. ¡Gracias!